Música Continuamos, no paramos, podría seguir así toda la tarde, pero el tiempo apremia en televisión Y es que la explanada no puede parar, porque en esta tarde de lunes, y como sucede cada lunes, excepto los dos últimos Porque entre que hemos tenido fiestas, gripes de todos los lugares y todo, pues no ha podido venir Pero hoy Tess, Teresa Sepulcre, vuelve de nuevo a la explanada con su sección La Butaca Pelicano Muy buenas tardes, bienvenida hasta tu casa de nuevo Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? La mano negra que no te ha dejado venir en estas últimas semanas, ¿eh? Se han alineado los astros para que sea siempre lunes, cuando no hayas planada Bueno, no pasa nada, ya estamos aquí de nuevo y eso es lo importante Claro, y lo importante también es que, no te voy a preguntar por si has decorado tu casa de Navidad Pero sí que te quiero preguntar por qué te parece este plato Porque lo primero que me has dicho cuando nos hemos visto, porque antes de esto, mientras estamos en publicidad Tess y yo nos vemos unos minutitos, que por qué teníamos la bruja Tess, ¿de verdad que no se te puede ocurrir por qué la tenemos? Sí, 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 ya sé por qué la tenéis, pero bueno, al ladito de la bruja teníais que haber puesto al niño Jesús Que es la esencia de la Navidad Mira, te vas a creer, pero hemos sustituido al niño Jesús y a la Virgen María por este pato y este perro Y así, pues mira, también el mundo animal representado en nuestro particular Belén Bueno, esperemos que con la brujita esa a la canción y televisión y todos los que formamos el equipo nos pueda tocar la lotería de Navidad Claro, porque a la gente que no nos ve, que a lo mejor no lo sabe, que esta bruja no está puesta aquí de manera aleatoria Y es que este miércoles se celebra uno de los sorteos más antiguos del mundo, es la lotería de Navidad de España Y bueno, pues a ver si nos trae un poquito de suerte Como cada administración pone una bruja, este año hemos dicho, nosotros también la vamos a poner A ver si nos sonríe la suerte Iba a decir, el calvo de la Navidad, pero es que ya no hay calvo No, no Bueno, vamos a ello Exacto, dicho lo cual, ya hemos hecho la debida introducción también, pues por llevarlo un poco Por esta bella época en la que estamos atravesando Y es que dentro de apenas una semana cambiamos de año otra vez Pues pasa cada 365 días, no les estamos descubriendo América ni nada nuevo Y en 2022 las tendencias de nuevo vuelven a cambiar Porque los diseñadores y esto de la moda, pues ya lo saben, es cíclico y anual ¿Qué nos trae y qué nos depara el año 2022? Si te parece bien, Tess, no sé si te parece Vamos a empezar hablando de colores Porque siempre hay un color que debe predominar Sí, este año en el 2022, bueno, en la Casa Pantonia hay varias empresas que hacen el tema de las tendencias O sea, que dedican a recopilar información y poder hacernos llegar las tendencias en cuanto a colores No solo aplicados en la moda, sino también en la decoración Y este año Pantone, que es con la casa que yo me suelo guiar Nos trae para el 2022 el Peri-Peri Tenemos un color que es una mezcla de azul y un rojo violáceo Nos hace este tono que estamos viendo ahora en imágenes Que al final, bueno, pues vamos a hablar que es un poco un violáceo Por decirlo, por resumir el color, ¿no? Sí, un lila, parece, ¿no? Sí De esto de colores ando bastante mal, ¿eh? Pero parece eso Mira, en el mundo de las hogueras y de las fallas a este color se le llama azul imperial Imagínate Hay que ponerle imaginación también a los nombres No, al final estamos hablando de un color donde predomina fundamentalmente el azul Pero en este, concretamente, está mezclado con un rojo violáceo Entonces, conseguimos este Peri-Peri Que es el color que Pantone nos propone para las tendencias del 2022 Y yo, desde luego, le haría bastante caso porque Pantone para mí son de los más encaminados Bruguer también, en fin, hay varios Pero, pues eso, Pantone es el 17, 39, 38 Por si alguien quiere ir a pintar su pared exactamente con este color Que lo anoten y que vaya a una tienda de pinturas y que lo soliciten Dime, dime Sí, sí, es que brevemente te quiero preguntar ¿Cómo eligen el color? ¿Cómo se basan? Cada año cambia el color ¿Preguntan, llaman? Como si fuera esto una encuesta No, esto es un trabajo bastante currado Y además tiene una elaboración importante Donde tienen en cuenta, todas estas empresas tienen en cuenta un montón de factores Factores económicos, factores sociales El COVID, por ejemplo, que nos ha, en este caso, que nos está bombardeando también Lo tienen en cuenta Hacen un poco de cool hunter en la calle Y buscan tendencias en ropa, en edificios, en arquitectura, en pintura Es un trabajo a nivel social también Y es un trabajo bastante, bastante elaborado Cuando tienen todas estas fuentes de información, las han contrastado Entonces hacen reuniones y determinan qué color es el que ya está empezando a llevar Porque recordemos que al principio son las tendencias Y esas tendencias se convierten en moda cuando ya están en la calle Cuando todo el mundo las lleva Entonces lo que hacen ellos es adelantarnos esta tendencia Que se convertirá en moda en cuanto todos empecemos a usarla Dicho lo cual, ¿cómo se va a traducir esta tendencia? Pero decías, hay que empezar a usarla ¿Cómo se va a traducir en nuestras casas? Por ejemplo, ¿dónde la vamos a poder encontrar? Decías tú en paredes Sí, a ver, es un color bastante potente Vamos a recordar que la esencia del azul es la estabilidad Y la esencia del rojo es el dinamismo Entonces vamos a ver cómo combinamos la estabilidad con el dinamismo Para que este color, el very, very, pues no termine pesándonos en el hogar, en la casa ¿Cómo vamos a conseguirlo? Pues haciéndolo con pinceladas Por ejemplo, en esta imagen estamos viendo un elemento auxiliar, una mesita Aquí en esta imagen estamos viendo un paño, una pared con papel pintado, por ejemplo O con pintura, pelo, en este caso es papel pintado Pero tenemos que ser muy cautos y precavidos Porque este tono, vamos a recordar que los lilas son los colores de la espiritualidad Y de alguna manera tienen un peso importante en el lugar donde vayamos a ponerlos O sea, nos van a llamar la atención seguro Con lo cual vamos a ser precavidos ¿Cómo lo usaremos? Elementos auxiliares Mobiliario, jarrones, cojines, una cortina Un paño de pared no demasiado grande Y siempre que lo combinemos Vamos a hacerlo con tonos muy suaves Blancos, beige, maderas, neutros, pasteles Ese tipo de tonos para que nos aligeren el espacio donde vayamos a colocarlo Para que veas Me has quitado hasta la pregunta Me la había escrito yo aquí Iba a decirte, ¿con qué combina? Pero es que ya lo has dicho todo Bueno, pues nos combina con tonos madera Pero siempre lo que he comentado Con tonos aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo no debemos colocarlos Y nos hemos dado cuenta en esa imagen Lo teníamos en un techo Si lo queremos colocar en un techo Tenemos que tener en cuenta Al final, nuestro hogar es nuestro Y podemos colocarlo donde nos apetezca, evidentemente Pero fijaros qué sensación de peso, de abigarramiento, de recargado Nos da al haberlo colocado en el techo Pero bueno, a lo mejor eso es lo que estamos buscando Igual tenemos un techo sumamente alto Y lo que queremos es dar la sensación de que nos baja Y entonces, usándolo en el techo, vamos a conseguir esto Vamos a hacer más baja esa estancia Con lo cual, en un momento dado, pues puede interesarnos colocarlo Pero de normal, en nuestra vivienda Que los techos suelen ser una medida estándar En el techo siempre nos va a dar sensación De que la habitación es mucho más bajita Con lo cual nos da la sensación de reducir el espacio Así que, señoras y señores Si ustedes tienen un techo bajo No lo pinten de este color Porque es que si no, van a agacharse Cuando vayan a entrar por la puerta Dicho lo cual Me gustaría saber si en el año 2021 También hubo un color predominante ¿Dista mucho del de este año? No, no De hecho, Pantone sacó el ultraviolet Que era un tono muy, muy similar Pero era bastante más potente Y bueno, sí Todos los años, como hemos comentado antes Todas las casas suelen sacar un color predominante Y van bastante, bastante bien encaminados De hecho, todos los diseñadores Estamos un poco esperando ese pistoletazo de salida Para crear colecciones Y para saber un poco por dónde puedes moverte Independientemente de que te dejes llevar por tu intuición Claro, pero ahora todas las tiendas Van a empezar a tener colecciones con este tipo de color Seguro Seguro, seguro Porque cuando vayamos a comprar A ferias O cuando vayas a surtirte Para tener producto Seguro Y además La ventaja De estos tonos Es que no son perecederos Quiero decir Lo que se llevó en el 2001 Continúa moviéndose en el 2021 Ah, vale Continúa moviéndose en el 2022 Y de alguna manera No se nos queda obsoleta la casa en dos años Igual que el vestir Me había ido al 2001, Carlos Ya, ya Es que iba a decirte lo digo Yo tengo cosas aún del 2001 Porque soy una persona muy conservadora Pero ha pasado un poco Ha llovido ya Han pasado como 20 años Imagínate De repente Al tiempo lo ha dado por correr Sí, sí De todas formas Siempre podemos irnos al estilo vintage Y no rescatar cosas de aquella época Claro Es que además Esto lo hemos hablado hace muy poco Que también se lleva otra vez Lo de recuperar De nuevo Las cosas de antaño De todas maneras En el año 2022 Se va a llevar Ese color que lo tengo aquí apuntado El beri peri Es complicado Pero una vez lo aprenden Ya no se nos olvida Esto es como montar en bicicleta Además 2022 También viene acompañado De cambios en la estética ¿Qué se va a llevar En cuanto a decoración En las casas De los españoles Españoles Y el mundo en general? Bueno Recopilando también tendencias A nivel más genérico En la decoración En el interiorismo Tenemos que quedarnos Con un elemento Y es que Y esto yo Soy partidaria Y siempre Suelo aplicarlo Y es que el hogar Es el estuche de tu vida O sea Tenemos que sentirnos Súper cómodos en casa Y de alguna manera Muy, muy, muy a gusto Siguiendo esta máxima En el 2022 Lo que va a predominar Es el calor del hogar Y las tendencias naturales En el hogar Vamos a utilizar Elementos de fibra Vamos a utilizar El mármol Como estamos viendo Y las piedras naturales Vamos a A usar también Elementos Que nos recuerden De lo que nos evoque En la naturaleza Como tonos verdes La decoración Con plantas naturales Va a estar Muy, muy, muy de moda Y además No es algo que sea de moda Porque no lo vayan a dictar Solo en el 2022 Es que realmente Es algo necesario Porque al final El estar viendo Un elemento natural En casa Va a hacernos Regenerar Nuestra energía Y la va a convertir En positivismo Y ese cansancio Que solemos llegar O sea Con el que solemos llegar Cuando aterrizamos En el hogar Pues de alguna manera Lo va a neutralizar Toda esta tendencia ¿No? Todos estos elementos Colores muy neutros No los que estamos Bueno ahora Precisamente Estaba hablando De colores neutros Me sale la madera Pero colores muy neutros Y que desde luego Nos transmiten paz Y tranquilidad Pero también sostenibilidad Completamente De hecho Tú ahora has dicho Que la madera No es un color neutro A ver No se considera Un color neutro Pero Si nos vamos Al uso de la madera Que está bastante Es bastante Importante En estas tendencias También los colores Son muy naturales Muy claros Y tonos naturales Nos vamos a olvidar De estos caobas Muy potentes De estos Colores muy muy naturales Luego La sostenibilidad Por ejemplo Utilizando linos Fibras naturales En los tejidos En los cojines En las fundas Fíjate Estas lámparas De mimbre También O sea Todo muy 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 natural Los suelos Por ejemplo En tonos claros También Se van a llevar También También en el pavimento Aparte del parqué La madera Los sintéticos Que también podemos Utilizarlos Sobre todo Por el mantenimiento Y por la economía Pues también Se van a llevar Suelos con formas De espiga Donde la espiga Donde la espiga Ese elemento Que bueno Siempre Tiene como Va como reciclado Pues vuelve A nuestros hogares La espiga No solo en el pavimento Sino también En elementos decorativos Como papeles pintados Parece que volvemos De nuevo A lo de antes También Muchas cosas Que parece Incluso artesana Veíamos Esa muestra La alfarería También cuerdas Cosas que nos recuerdan A cosas que podemos hacer Con la mano Exactamente El hecho a mano El hardman Está muy Muy De actualidad Y además Es algo que a mí también Siempre me ha gustado Y he intentado Incorporarlo En todos los trabajos Que hago Entonces Como tú bien dices Esas fibras naturales La pita La cuerda Los jarrones Sin pintar Un poco Que se vea Lo que es la alfarería En sí Y luego Por ejemplo En las sillas Pues los asientos Volvemos a recuperar Esos asientos De nea De antaño De nuestros antepasados Aquí estamos viendo Ese suelo de espiga Que comentaba antes En este caso Es pues del baño Pero podemos trasladarlo A toda nuestra casa Como estáis viendo Tenemos un hogar Muy Muy natural Y si Utilizamos elementos Un poco más potentes De color Como en este caso Es un verde Que también Nos evoca A la naturaleza Y por ejemplo Lo podemos utilizar En el aseo Junto con ese mármol Que comentábamos Y esas maderas Con esos tonos Nada Nada Oscuros Siempre con tonalidades Claras Pero sin razón Claro Sigue 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 Que es que te estoy Interrumpiendo Es que con esto Del Skype A veces es complicado Párame Párame un ratito Pregunta Te voy a parar Porque quiero preguntarte ¿Qué le diferencia ¿Qué le diferencia Toda esta nueva tendencia De la del año pasado Por ejemplo O las que se han llevado Últimamente Porque decías Lo del 2021 No será muy diferente A lo del 2021 Pero si retrocedemos Un poco en el tiempo ¿Cómo está cambiando La moda Del diseño Interiorismo? Llevamos bastante Tiempo Con estas tendencias Incorporando Estas tendencias Naturales La diferencia Aquí es que Estas tendencias Estaban Se nos quedaban Incorporadas Fundamentalmente En la época estival De cara a la primavera Y al verano Entonces Llegábamos A esa casa O a esa segunda residencia Pues en la playa O en el campo Y entonces Ahí empezábamos A incorporar Elementos De este tipo Naturales ¿Qué ocurre en el 2022? Que además Ya lleva haciéndose En el 21 Que esa tendencia Se traslada A el resto del año En invierno También vamos a poder Tener alfombras De pita Y de esparto En casa En el hogar Y vamos a tener Esas lámparas Que no las vamos a utilizar Única y exclusivamente En esa segunda residencia O en esa casa Como más de playa Sino que lo vamos a trasladar A el resto De las estaciones Por decirlo De alguna manera No se va a quedar Estacionalizado Como en primavera O verano Que eran un poco Estos elementos Como más De esa época Luego por ejemplo Los tonos dorados Los marrones Todo esto Son elementos Son tonalidades Que llevamos Usándolas Durante un tiempo Y que continúan En este 2022 Se me ha quedado En el tintero El borreguillo Nos acordamos De ese material ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Lo tengo apuntado Pues ese elemento Que en la moda Lleva Lleva un tiempo Ya incorporado Sobre todo En abrigos En chaquetones Y tal Lo trasladamos A casa En alfombras Tapicería De sofás Mantas Incluso Mantitas Para taparnos En el sofá Y queda integrado En el hogar Dicho todo esto Para llevarlo Al caso práctico Porque a mí siempre me gusta Que también la gente Que esté desde casa Haga el ejercicio Y que si este programa Les informa de algo También lo puedan llevar A la práctica Vamos a ver Tip básico Si alguien ahora En su casa Barroca Que la tiene Al estilo de toda la vida Quiere incorporar Alguno de estos elementos ¿Tú qué le recomendarías? ¿Por dónde debe empezar? ¿O qué puede incorporar Que tampoco le suponga Mucho esfuerzo económico? Si no estamos hablando De un cambio integral De la vivienda Que no vamos a mover Pavimento Ni vamos a Mover estructuras Por ejemplo Con el tema de pintura Yo podría Podría aconsejar Que fuera Pues pudiéramos Incorporar Algún elemento Algún papel pintado Que tenga una textura Como de 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 saco Por ejemplo Los cojines Son un elemento Que es muy sencillo De incorporar Y de cambiar En el hogar Y el tapizado Por ejemplo O una funda Para el sofá También Me iría a Telas Naturales Tejidos Naturales La iluminación Por ejemplo Pues una lámpara Puedo cambiarla En un momento dado Y podría irme A esos elementos De mimbre Y luego Pues macete Jarrones Este tipo de elementos Una cortina Por ejemplo De lino Con mucho movimiento Con mucha caída Elementos muy sencillos Que nos van a hacer Esa alfombra De Ese store También Que nos van a hacer Ese cambio Y sobre todo Con las tonalidades En tonos Muy neutros En tonos Bakes Y marrones Algo de verdes Y los tejidos Con esto ya le vamos a dar Un cambio Y los materiales A nuestro hogar Pues lo hemos apuntado Muy bien Espero que ustedes Desde casa también Tess Esta sección es circular Voy a empezar Diciendo lo mismo Que decía al principio La esplanada no para La esplanada sigue La semana que viene Nos vemos Aunque ya Llegamos a las épocas Casi de noche vieja Volvemos Y continuamos Con esta sección Gracias por estar Un lunes más con nosotros A ti Carlos Como siempre Pasa muy buena navidad Porque no nos vamos a ver Aunque te enviaré Un mensaje seguro Pero para que la audiencia También lo sepa Tú vas a estar Al pie del cañón La semana que viene Así que Pasa muy buen fin de semana Y muy buena navidad Gracias Igualmente Mira parecía esto Un trabalenguas Señoras y señores A ustedes Les emplazamos A que vuelvan de nuevo Mañana ¿A partir de cuándo? Pues como siempre les decimos A partir de las siete y media Estaremos aquí Además pasaremos lista Para ver si ustedes faltan O siguen Y a quien no le dé tiempo Porque trabaja Porque nos está viendo En las reposiciones También nos puede ver A través de redes sociales El programa ya está Íntegro En la plataforma YouTube También en nuestra página web Y si no lo saben aún Pues también tenemos Redes sociales Alacanti Televisión Está en Instagram En Facebook En Twitter Tenemos de todo De todo De todo También tenemos informativo Así que les dejamos Con Andrés Está en Info Alacanti Y Aitor Baró Con Sport Alacanti Descansen Cuídense Y nos vemos mañana Con más Pero seguramente no mejor Música 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 Gracias.